Bueno, vamos con la toma número 2 del capítulo 2, si estás viendo esto porque morí en el anterior, así que te estaba contando que siguiendo la cinemática que te muestra al principio, no sé si estará en este capítulo, no sé cómo lo habré dividido, eso lo veré después en la edición, la parte de la imagen donde está viviendo el chacal, me hace acordar mucho de una imagen del Chaltén al norte de Carafate, lo que sería al oeste de la provincia de Santa Cruz en la Patagonia, no me acuerdo cómo se llama el valle y encima estoy recontra concentrado, esos árboles de miércoles, cómo te tapan la visión, está bueno, entonces siguiendo la lógica esa que el chabón va a ir a matar al presidente, es bien creer que está subiendo por ruta 40 o por ruta 3, y me comí el... iba a decir que me comí el pedazo, pero va a sonar mal. ¿Qué te iba a decir? ¿Entonces es posible que esto sea la zona del bolsón? Bueno, listo, ya acabo, vamos a spamear el arma porque... Eso sería la ruta 40, lo que sí después me confunde porque en el capítulo número 3 van a ver que estamos en la ruta número 3, así que no... no sé, esa me duda, o va por la ruta 40 hasta Bariloche y de ahí se cruza y nos omitimos una parte o... O tal vez en verdad era la parte de Ushuaia, entonces... Si el preámbulo o el prólogo sería la parte de Ushuaia, es todo ruta 3, está bien, esto no sé qué sería, pero... Bien, llegamos a la parte final. Eso sería algo así como ejército atacándonos. O gendarmería, podría ser gendarmería también. Malditos fueguitos. Nada que envidiar al escudo de hierro de Israel, eh. Mirá cómo te cagan a misilas acá. Igual es gracioso la representación del presidente que hicieron, eh. Como que trataban de esconderlo, pero... Como que trataban de esconderlo, pero... Dale, dale, dale. Me gusta el patrón. Sí. Igual como el primer nivel y el... El primer y el tercer nivel es... Es muy ondulatorio. Dice el desarrollador y tiene muy asertivo ese comentario. Es muy ondulatorio el sistema de dificultad del juego. El primero es muy difícil, el segundo no, el tercero sí. Así que bueno, llegamos al tercer capítulo. Está buena la frase, ¿no? Dennis O'Neill. Arrancamos el capítulo número 3, ¿bien? Ruta nacional número 3. A mí lo que me hace entender esto... ¿Qué? ¿Cut? A mí lo que me hace entender esto es que... El juego arranca en Ushuaia. O sea, la casa del chacal. Está en la zona de Ushuaia, Tolwin, Río Grande... Eh... Tu querido presidente Francisco. El precio de los ojos azules que tuvimos hace un par de años. Eh... Arranca en Ushuaia porque... Bueno, allá comienza la ruta nacional número 3. Porque... Si arrancase donde yo creía que era... Nacional del Chaltén. Como la imagen me representaba a mí. No, no, no hay forma porque sube por la 40 y... Asumiendo que se va a estar a Casa Rosada, no... No, no, no hay forma. Así que, nada, debe ser. Si no usa barbijo, denunciarlo. Obvio, como corresponde. Igual que los que hacen piernas clandestinas y todo eso que no invitan... Bueno, eso también lo denunciamos. Están buenas las chatas, parece la... 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 la panchi. Eh... Vamos bien, ¿eh? Me quedo una sola vida, pero bueno, vamos... Vamos bien, esperemos que... Que se termine con esto el capítulo número 3. Hasta ahora nunca pude pasar el 4. El 4 es muy complicado. La vez que lo intenté, que lo fue... En forma offline, sin... Sin grabar. Normalmente se me complicó un montón, ¿no? No, no, no pude hacerlo. Mierda. Ya, ya. Ya tenía que empezar a hablar. Me quiero concentrar para... Para... Jugar, pero como que... Eh... Bien, acá empezó lo chido. Pegándole a los... Pegándole a los... Gendarme de Patrice Bullrich. Vamos. Flash a bus. No me dé flash a bus. Una pistolita. Una pistolita. Gracias. Chevalier. Ve... No, cheval. A madre, no puedo leer. Chevalier. No creo que me la voy a salir. Uy, si salió tuve justo, eh. No. Ah. Pensé que había perdido la lanla moneda. Pero... Pero... Ya. A veces la distancia entre los camiones es muy fuerte. Uy, acá se viene parte más complicada. Por favor, por favor, por favor, que no me la mande, que no me la mande, que no me la mande. Ya, me la mande. Es re difícil, porque la configuración no permite que cuando disparas aprietes otra tecla, o sea, te permite saltar, saltar y bajar, te permite, pero no te permite cuando disparas, eso está, tendría que avisarlo, no me acuerdo si se lo conté al desarrollador. Bien, llegamos a la parte final, vamos, vamos que se puede, vamos que se puede, dale, vení puto, vení, vení guacho. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido nos podés seguir en nuestras redes sociales, suscribirte, dejar un me gusta, un comentario, hacer lo que quieras, pero hace algo, dale, toma guachín, tú vas. Nada, te la esquivo, eh, esquivando balas como mucho. Vamos, vamos. No, no, le estoy disparando al pedo, porque en verdad no pasa nada, pero como que se hace más divertido. Esa metralla, te voy a disparar como 600 balas por minuto y te tira una acá, 5 segundos, está bastante, está coherente la parte. Imagínense que, nada, ya lo hubiese hecho muy complicado si hubiese puesto a disparar. Dale, 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 falta poco, falta poco y terminamos. Vamos. No, casi me la mando, casi me la mando. Y terminamos el capítulo número 3 Bueno, hasta acá llegué No creo que llegue al capítulo número 4 Así que nos despedimos acá Bueno, eso fue todo por hoy Si les gustó el video no se vayan sin dejar su like y suscribirse También pueden seguirnos en nuestras redes sociales Nos vemos la próxima